Hola Hola Ay no me veo Decíle algo pa' aquí Vir quiere tener paquitos Vir quiere tener paquitos Quiero a Paco y no me cree porque estuve con Jero Pero yo lo quiero a Paco Jao o Paquis Paco Quiero estar con Paco boludo Paco te amo Paco te amo No me ven boludo Paco te amo